La televisión es un padre que me ha apuntado una vez, yo trabajo por lo general, porque me ha apuntado, pero lo uso para moverte a la derecha, moverte a la izquierda, volver a verla, odiarla, no sé qué es lo que me gusta. Pero el cine es de un rigor, el cine penetra. Yo la primera vez que hice una película fue Viento Negro, y que me topé con el cine por primera vez en mi vida, me sorprendí, me olvidó, no había que respirar, ni que de punto cuando me hicieron un grosor, quería venir hacia mí, esas cámaras que había de este tamaño, y por lo que pensé que venía la locomotora, señor, el cine explora, penetra, llega al fondo del alma, y uno tiene que hacer lo más con lo menos. El teatro es el gran matemán, la gran voz, la gran caminar por todos lados, y el cine es una intimidad impresionante. Imagínense ustedes, en el teatro, está el actor aquí, oye un niño, se levanta, va y corre y regresa, y da todos lados y quién sabe qué. Y al final, usted debe haber sido un platé, ahorita lo mató, saca la pistola, sale al cuadro, ¡pum! Tiene un balazo y regresa, ya lo maté. El cine, es el tipo dormido, oye un ruido, despierta, apenas se mueve, mueve los ojos, sitúa, ni un lugar, espera, no oye nada, vuelve a ver un chasquillo, un ruido, se le tiene un corpóra, vuelve a voltear, entonces ya me veo un poco, un poco, abre el cajón, saca la pistola, el espacio, sale al cuadro, y oímos, corta, y todo lo demás se lo tiene que imaginar muy rico. El ganó, lo mató, el lobo, era un perro, quién sabe qué. Eso es lo que hay que decir, es una gran intimidad. Hace que el espectador sea muy creativo también. Bueno, para seguir un poco también desde mi lado con la experiencia del libro, a mí como historiador de cine me interesa, en este caso, tratar de tener la mayor cantidad de datos, datos, mientras más modelosos, mientras más interesantes, mejor. Y en el caso de José Carlos, platicando con él, me topé con que antes de hacer esta película, Viento Negro, que él trabajó en un corto del cual yo busqué las referencias y no encontré. Era un corto, parece ser que ahora parte de mi vida voy a ver si lo encuentro o si encuentro ese trabajo seca, el de la huasteca que me referiste. Y ese es tu primer trabajo en cine, según me dice. ¿Qué recuerdas de ese corto, como para que también el público, que no va a poder tener acceso a libro, ¿qué te dio ese corto en el momento muy particular de tu carrera para que después podamos incluso cotejar el tipo de cine con el que te iniciaste con el cine ya industrial, que es otra cuestión, es un concepto mucho, no sé si más interesante o no, pero simplemente es otro concepto, son conceptos de gregos. Ver esa película, de Carrico Peliculita, que era un formato, porque no era profesional, el director era un alemán, creo, Gerardo Benziner, que tenía de pareja una bailarina mexicana, y se llamaba a la noche, porque mi niña, una madre que era un personaje, fui, y me dijeron el personaje, y me dijeron el personaje, y me dijeron el de la red, éramos dos campesinos, que trabajábamos en muchas lichas, en un piloncillo, y de pronto el catarrazo, un día vio la mujer, y entonces yo me paso el resto de la película, buscándolo para darlo a mis espacios, esa era toda la historia. Yo no sé, me pasó como, como cuando cae una nota de no sé de dónde, no sé de dónde fui, y me dijeron el pascal, que es la mierda de la caña, a mover el tapiche, a susar la bestia, que me daba una bestia al molino, y luego a matarlo, porque había un chavo de la señora brana, pero no me comprometí, no sentí nada, el director nunca me decía nada, no me decía, ni en las colas y tal, como en este, Fox, no me decía que va a decir, yo era, te paras, gritas y te vas, entonces yo no tengo un recuerdo, así real, no para mí, bien lo dejo, porque ahí estaban actores, que yo solamente había visto en cine, que se daba, Rodolfo de Holanda, Jorge Martínez de Hoyos, José Luis Moreno, José Díaz Moreno, gente que yo decía, que yo subía, que yo decía, si yo no sé qué hizo, y yo no creía que mandaran a cara, porque me había dado miedo, por los estiracos, tan buenos en el cine, ahí se resipió, porque el cine, por cierto, escribía algo, un padre de todo, que me pasaba, lo perdí o no sé, pero ahí sí fue, de un ritmo impresionante, en el desierto de Altar, ahí vivíamos, ahí comíamos, trabajábamos, y fue una experiencia, fue muy desafiante, hermoso, ahí resentí, al fin sentí, que yo, lo único que quería en la vida, era ser así, lo demás, no. Bueno, me parece interesante, esto del comercio, el comercio, todas, o el que mueves aquí, o te aclaras, mira para allá, no sé, son como, cosas que se podrían, este, indicar, a una cámara, a una cámara, y, quizá que esta población, ahora, que es el mexicano, hay una tendencia fuerte, digamos, de utilizar, actores no profesionales, o actores, o actores naturales, que son personas, que se acuerdan, a sí mismas, en una determinada situación, entonces, ¿dónde crees tú, que radica, las capacidades autorales, o artísticas, del actor de cine, o a que, esto me muere, que es como, una, el odio, con el cual, un director, que, digamos, un placer, este, exacto, ¿dónde radica, entonces, la capacidad, artística, autoral, del actor de cine? Bueno, yo estaba hablando, no de una película, que no era película, de un director, que no era director, de un actor, que estaba, que era más verde, que, que las tuñas, ¿verdad? No, un director, hecho y de hecho, yo estaba hablando, de un, de un delincor, que no hay, una mosca, que se atreva, a sumar por ahí, Felipe Casales, con el pons, con la burraiza, la viva, Jack Saga, Jack Saga, es un jack, muy joven, bueno, que he hecho dos películas, extraordinarias, a ellos me gustan mucho, se las recomiendo, una se llama, En el último trago, y la otra, Almacenados, están en Netflix, y una de ellas, de un yo, que se exparían, Almacenados, son preciosas, no, ya, no hablando de, de este, de un cine, no, de un riego, es muy grande, digo, yo, por lo menos, no me someto a mí mismo, a un gran rigor, las siete, son las siete, para mí, ni un minuto antes, digo, ni un minuto después, llego con el papel, perfectamente de memoria, estoy abriendo, a cualquier composición, del director, que en ese momento, porque yo, el pocaizón, se le ocurre, que en lugar de decir, esto, diga esto, y hay que hacerlo, estoy a disposición, de un rigor, de cámara, que no admite, salirse del cuadro, entonces, hay que contemplar, las pantallas, de este tamaño, un teatro, que es todo esto, el cuadro, de la, de la, de la cine, es, de un gran rigor, y uno tiene que también, tener, esa expectativa, esa, esa brújula, para saber, cómo me está parado, dónde me sale el cuadro, saber compartir, con mi compañero, saber, en qué lente estoy, yo no uso mucho, esto de la técnica, de la cámara, porque no me interesa, hay actores, que se preocupan mucho, en qué lente le tienes, para dar el gesto, más grande, más pequeño, yo pienso, para mí, para mí, un super somal, que si yo, digo la verdad, que si yo soy honesto, en el trabajo, como dijo Rafael, un día, Rafael Marcos, el gran cantante, del español, pero ya no está muchacho, yo soy la crema, llegó un día, a televisión, venía de España, perseguido, por un menor, de éxito, y entonces, andaba cantando, voy a imitar, yo soy la crema, que quien sabe que, y la cámara, los caben, y la cámara, y la cantidad, y el flor, y la maña, le decían, para acá, para acá, entonces, un momento, la doy, con Rafael, corte, 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 por favor, ¿qué pasó Rafael? Se mira, yo, yo, yo vengo a cantar, no, pero es que te quiere ver la 2, te quiere ver la 4, te quiere ver la 5, a mí, me vea la cámara que quiera, pero yo vengo a cantar, no a buscar la cámara, eso, es parea, puña, si yo hago el dios, o ya creer, y me agacho, pues ponme la cámara, aquí, si me voy yo por allá, ponme la cámara, ya, yo no me estaría interpretando una canción, en todo mi alma, pensando, cabezo, no estoy fuera de cámara, entonces, el actor, como los digo, hay actores, libertad, amantes, ustedes la recuerdan, o sea, querido, entiende que me tienes, y sube y me sale, porque lo me favorece, estaba pendiente, de todo, a mí, pues me fue el imperio, voy a hacer mi trabajo, y hay el director, que se encargue de, quiero más, o quiero menos, o hacer callado, hacer para acá, esa no es una idea, supongo, y entonces, por eso, la pelicita aquella, no me dejó, el cuerpo, no me dejó ninguna cicatriz, pero a partir del viento negro, mi compromiso fue total, pasan unos años, y dice uno, oye, ya les tengo mucho cargo, ya ven nerviosos, con esto, sales a cámara, mentira, a mí, en la televisión, en el teatro, o en el cine, silencio, cámara, acción, y hasta uno, debajo, todo lo que da, así sea, comedia, lo que sea, hay un, al, al, al influjo, de, de, de lo, de lo que pesea, desde el, pesada, toque, es tan, tan, tan emotivo, tan, tan, tan tremino, que uno puede decir, si tiene la que quiera, no, y al cual, como campeón mundial, no se puede, pero yo lo puedo, yo tengo que, sucumbir un poco, a la emoción, del momento, que viene, del momento, de hacer el caballo, no lo se hace de otra manera, y, y me es, un placentero, no me comenta, en el momento, es muy comprometido, pero después, cuando, rápida, a casa, todo el mundo, ¡ah! ¡Qué rico! ¡Cómo sufrí! ¡Qué padre! ¡Qué padre que sentí! En fin, cada quien, tiene su manera, de tratar, los protagonistas, hay quienes, las mata papadas, pero, pues, cada quien. Antes de pasar, con la sesión de preguntas, y respuestas del público, y esto que, a propósito, de lo que estoy contando ahora, de los nervios, que, que se sienten, antes de salir a escena, recuerdo, una anécnota, que leí, en el libro, cuando, me parece, que es la primera vez, actuar, sin bella saco, por ejemplo, que me estoy equivocado, y se llevaba, se, se pierde, por ahí, no decían nada, salía la, oye, y yo iba de, una escuela, de iniciación artística, donde fui estudiando, guitarra, y mi problema, con mi manchuchita, muy bonita, también, pasada, y la seguido, y se metió, a un salón, que decía, salón del teatro, silencio, y que detén, la mano, y estaba, en la acuación, y unos señores, en la escena, y cuando lo subí, dije, como el, sí, que bruto, y ahí, que le he hecho un idiota, y como la tercera clase, me dice, maestro, vas a estudiar, en la acuación, yo dije, que sí, no, pues, sube, sí, es como, sí, estaba en el punto, ahí, que se suele, subí, me templaba la credencial, de la escuela, me templaba, esa parte, y me dice, el profesor, diga algo, no, 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 lo que sea, de cualquier cosa, no sé, no sé, no sé, nada, estaba temblando, de miedo, y el importante, bueno, algo, yo quiero irte, ya se me voy, entonces, mi abuela, les cuento, recién había parecido, le había yo escrito, escribir un verso, me acordé de un par de estorzas, de este verso, lo dije, terminé llorando, tan muy fresca, la memoria de, del, de ser su abuela, terminé llorando, y, y los alumnos me aplaudieron, yo entendía, como que se estaba, murmurando de mí, como que yo estoy llorando, y dice, ah, voy a llegar a la cara, el maestro, me dijo que, escribí un viejo, y entonces, ya se acercaba, tiene cursos, y, me dio el papel estelar, de una obra, de Javier Villa Obrotea, que se llama, El Tierra Candente, porque el actor, que lo hacía, le gustaba, el Cristo, me dijo, no voy a dejar, lo paro, sería el estero, aprende, tú lo vas a hacer, yo, o sea, le pesaste, y me lo exploteé, pues, ensayamos, y el día de la presentación, de la obra, entramos por la avenida Hidalgo, por el frente, subimos directamente al escenario, por detrás del escenario, que ya había construido, con mi escuela, y con mi estado, que no lo había visto, y yo con mi guitarra, canticapia, me encantaba, con mi canción, llegó el maestro, y me dice, bueno, ya, pues, para de cálmate, concéntrate, que ya vas a entrar, ya va la tercera, y ya va la tercera llamada, no, hace dos o menos, el campeón mundial, y tomando tercera llamada, de que la guitarra, empezó la obra, yo, oí mi pie, mi pie, se llama de algo, que va, que me dé mi pie, para que no entre a escena, y empiezan a hablar, pues, ya oí mi pie, toqué, adelante, pasé el té, y me toqué, con la sala llena, y empecé a contar, uno por uno, a los espectadores, mientras mis compañeros, me decían, habla José Carlos, habla, buenas tardes, Román, por favor, y atrás el maestro, José Carlos, habla, yo, ya, 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 al final, por ahí me vino, el santo, me dio la línea, hice mi trabajo, y a los ocho días, de esa presentación, me becaron las leyes artes, y desde ahí, hasta aquí. creo que el libro también contiene cuestiones que pueden ser reveladoras, en el siguiente sentido, y quizá, y lo digo, porque a lo mejor les puede servir de experiencia, a los jóvenes que están acá, tú tienes, en tu experiencia, como, discípulo de teatro, frente también de primeras obras y demás, experiencia de haber sido discípulo de, pues uno de los, supragigantes del teatro mexicano, José Quisano, con el que creo que aprendiste toda una metodología y demás, y luego en el cine, incluso en uno de los capítulos del libro, es, está dedicado ese proceso a ello, por una razón de peso, creo yo, que trabajaste con Felipe Casals, que es uno de los grandes cineastros mexicanos, yo diría todo esto. Digamos nada más para amarrar un poco las ideas que has estado planteando, tu trabajo para Felipe Casals, en lo particular, que ha interrido del cine, qué tanto tiene de lo que te enseñó Sergio, de lo que aprendiste con Sergio, y viceversa, digamos, qué te ha dado, qué te dio el cine, en trabajar con alguien como Felipe, como para enriquecer tus experiencias previas del século. Sí, señor. Bueno, el século en gran rigor, o tener un carácter de la patada, o ser muy buena gente, no implica, no lleva implícito el talento. Hay directores de bibliotecas que no tardan, los papás con papás son los carácter, y hay directores que son, les va con un ejemplo, Felipe no admite, ¿por qué me gusta el brazo? No, 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 tranquilo, no me muebles. ¿De qué se dice? Me gusta el brazo. Claro, el cine de Felipe, él crea atmósferas, muy inteligentemente, atmósferas adecuadas al tema que él trata. él apagó películas así de límite, ¿no? Y entonces uno tiene que estar, que entra en ese rigor, porque, porque él es así, y porque si uno, es uno muy inteligente, aprovecha toda esa atmósfera que él crea, con su carácter interlíbe, lo enriquece a uno como actor, y entonces el trabajo tiene una gran autenticidad. Pero, les pongo un ejemplo, Jorge Fons, excelente, le digo, estábamos haciendo apañiles, y estaba Jorge Fons ahí sentado, y yo le digo, ¿qué tienes Jorge? ¿Qué te pasa? Nada, nada, cabrón, no, como nada, malo, te has preocupado por algo. Es que voy a hacer ahorita la escena, donde cada jurado, se da cuenta que mataron a su marido, y yo quiero que se arrastre, límite a él, y me quedaron en una ropa, que, 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 que es un, no hay seis años, y ahora que le he traído a Cati, me lo han dado mucho, para la mejor, porque, que tiene un carácter Cati, de aquelitos, en eso, llega Cati, ¿qué pasó, José Carlos? ¿qué pasó, mamacita, José Carlos? Todo tu calor, ¿qué tienes? Nada, mamita, no te hagas, pues, ¿qué tienes? No, mi hija, es que mira, hay una única escena, donde, yo, aquí, que, en ustedes, se construyó tu marido, y, este, que encargué una alfombra, te coloco en la tierra, para que, a la hora de la escena, cuando te arrastres, llores, te recuerdas loca, no te vas a lastimar, tu bodeguita, dice, mira, hijo de la chingada, tú me traes una alfombra, yo te mando la chingada, con todo mi película, cabrón, y ahí está, capitulado, mostrándose, de lodo, y todo lo que quiso, son diferentes técnicas, de dirección, no, uno es la ternura, y el otro es, cierre la puerta, y que no entre nadie, es el presidente, no importa, que no entre, llevárselo, entonces, son estilos diferentes, ¿no?, que no es uno mejor, que el otro, son diferentes maneras, de tratar las culpas. Muy bien, pues yo quisiera, abrir, la sesión de preguntas, y respuestas, con el público, no sé, tenemos aquí, un micrófono, aparte, que se puede, para pasar, y para que tenemos, un micrófono, un micrófono, un micrófono, un micrófono, y para que tenemos, un micrófono, un micrófono, un micrófono, como el director toma, los personajes, hace una atmósfera, construye una narración, toma el símbolo, y lo hace, que el mismo hable, el actor se convierte, en el símbolo mismo, se convierte, en el que transmite, en el que se convierte, en el que está narrando, en el que está diciéndole algo, tanto a la persona, que está en el set, como a aquel, que lo está viendo, ya sea en el teatro, o que lo está viendo, en el que está en la pantalla, en ese momento, en el momento en que se convierte, usted en el símbolo, en alguien que está diciendo algo, tal vez usted lo decía, al principio de su exposición, en donde usted iba al cine, y cierto actor representaba, su padre, se educó, en el que está diciendo algo, en donde usted recibió, usted mandó cierta, cierta educación, y en ese momento, en el que usted se convierte, en ese símbolo, en el que transmite, por su cabeza, llega a pasar, esa cuestión, de que usted, está convirtiéndose en símbolo, en la nación, tal vez no solamente, en su vida, sino también, en la vida de otras personas, que lo están viendo, que se están identificando, incluso que se están proyectando, en usted, y que al momento, de proyectarse en usted, están eligiendo, están también, fraguando, y haciendo esa misma carrera, que usted, por azar, desde el destino, se fue haciendo, y van saliendo de broncas, van saliendo de situaciones, por ese personaje, que tal vez, le pueden provocar rámena, pero le puede provocar, gusto, que le puede provocar, tristeza, alegría, lo que sea, si pasa por usted, como actor, esa dimensión performativa, ese carácter educativo, que como actor, tiene, al convertirse en símbolo, concretamente hoy, pasa por usted, que está muy pedagógico, con un hijo, abierto, está un poquito más, despegadurio, bien, la pregunta, pregísima, pasa por usted, que usted es una persona, que está educando, mientras está transmitiendo, que se convierte en símbolo, es decir, que otras personas, se viven a través de usted, otras personas, se viven a través de usted, que van tomando diferentes caminos, a partir de lo que usted, le provoca a los demás, pasa por usted eso, no, yo creo que, debe haber, el actor no puede perderse, el actor tiene que trabajar, en un vértice, voy a hacer una, una figura, ese es el vértice, y ese es el actor, el actor está oscilando, entre la gran emoción, y la gran inteligencia, si es muy inteligente, no hay emoción, es frío, si es muy emotivo, sucumbe, se pierde, se olvida el texto, el actor es un servidor, de una emoción, pero debe, debe estar, a la expectativa, como, montar un caballo, ya debe estar, para que no, se hace, corbetas, y cosas, y lados, y flancos, en aprecerlo, pero nunca jamás, dejar, que el caballo, le pide la rienda, el manejo, de su, de su fuerza, entonces, ese es un juego, peligroso, entre la emoción, y la felicidad, de su cuerpo, el manejo, yo quisiera saber, un poco, cuál es su percepción, de, en su trayectoria, de la relación, del actor, con el director, de fotografía, ni siquiera, el manejo de cortar, de la fotografía, en particular, que era el, de la fotografía, la pregunta es, si, si, recuerdo, usted ha dado, la identidad, la identidad, el actor, y el director, la fotografía, ¿de qué relación, pueden llegar, desde la fotografía, del actor, de la fotografía? Ah, muy malo, estaba, un bonito negro, el doctor, afuera, este, Alex, Alex Phillips, Alec, ya muy grande a este nombre, estábamos en un riel donde iba a venir una máquina que se iba a descambilar y según tenía planeado el fotógrafo Alex Phillips, la máquina descambilaba allá y por el peso terminaba allí. Esfera matemática, según decían, y entonces Don Alex Phillips puso su cámara aquí para ver venir el gran momento en la época que se deshacía. Entonces, cámara, acción, estaban Don Alex en la cámara, viendo, viendo, viendo y de pronto con todo y cámara, un que aquí, entró y lo sacó. Porque en algún otro lado, vino por allá y si no lo saca Don Alex, no hace papilla. Y un viejo, se me dijo, se me dijo, porque si yo pude haber aguantado otros segundos más, ¿por qué me quitaron? No hubiera hecho papilla. Y personalmente, llegó un momento en que a mí me tenía que hacer un grosor, con esas dos, esas dos, como a otras que eran las cámaras, la radio. Y entonces, estaba sentada así, y empezaba a ver la cámara, se estacionaba aquí, y me hacía un grosor que yo estaba viendo, hablando, diciendo algo. Yo cuando vi venir la cámara hacia mí, sentí que era un todo, ni una que me iba a dar una jornada, de una gran desca. Y yo dije, no sé qué cara me dice, que dijo Don Alex Corte. ¿Por qué hace que te tenga cara? Y el señor le dice, que no, 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 si, ¿cómo no? Y yo, usted a lo suyo y yo a lo mío, olvídese de esa cámara, yo me olvido de usted y vamos a cerrar aquí en nuestro trabajo. Me empezó a hablar con lo que está hablando, me olvidé de la cama, y se ve que pasa. Ya quedó un placer, me hicieron mi cosa, y me corría. ¿Y si es que debía tener un diálogo de fotógrafos? Bueno, en este momento, se va bien, se va bien, sí, como no. Hay, por ejemplo, Emilio Fernández, un minuto a dos trabajaba con uno de los grandes fotógrafos del mundo, que era el Gabriel Figueroa, Emilio Fernández le daba la mancha ancha a Gabriel, él hacía su puesta en escena, platicaba en la fombia, con las nubes, con sus cerros, creo que vengan los linares, también caminamos por aquí, y este, que veamos. Y todo lo que más conocía, David Figueroa, con unas composiciones, y se cerquía con la cuchara grande, claro, hacían unas composiciones puntuales maravillosas, claro. Ahora, en fin, aquí hay que alcanzar hasta la core, ¿no? También con el doctor. Sí, también, sí. Aquí quiero que hagas esto, que te va a extrañar, pues, le gustaba mucho mojar, si era de noche la toma, mojar las paredes y el piso, mucha luz, y los contraluces, gracias a rebotar la luz, y en cámara, o sea, como un ambiente en el amor, maldioso, la luz. Sí, hice el escapulario, hice cananea, y no sé qué tal cosa, pero hice otra. No me acuerdo. ¿Cómo te dice allá? No, dice, un dulce, muy emocionante, es un gran artista, ¿no? Muy amistoso, muy amable en el cielo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está bien? ¿Cuál es usted? ¿Cómo están aquí? ¿Cómo están las luces? Pero no dejaba, porque era muy acucioso. Andaba siempre con sus filtros, y, pues, ¿y cómo has estado? ¿Cómo has estado? Qué bueno, me da mucho más. ¿Qué nada más aquí? No, 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 no. en la casa. Dice, sí, sí, qué bueno creer que estás aquí. En general, me preguntaba a alguien algo, contestaba, pero en general, estaba batido mucho. Un gran regalo. Hola, profesor. Es un honor estar aquí en el centro de la CED. Muy bien, aquí estamos con los amigos, somos estudiantes de cine y como futuros directores de actores. Yo me gustaría como hacer una pregunta. Yo decía un maestro, un teórico, decía que había dos actores. Aquellos que se atienden a lo que les dice el director y solo hacen lo que se tiene que decir. Y el actor no pone nada a su parte para innovar en el estómago. O está dando otra parte. El actor que reta, que te dice, no, lo que estás haciendo está mal. ¿Un consejo que nos va a dar para saber encontrar un balance entre ambos actores y con futuros directores? Bueno, ya sea en televisión, en teatro, en cine, siempre hay acercamientos anteriores, aquí hay la filmación, aquí hay la cuesta de escena, todo esto, ¿no? Hay pláticas de que esclarecer completamente de qué se trata la obra y qué boca fue escrita, el director, el autor políticamente con la exposición. Es calmar, buscar, encontrar un montón de agarraderas, de asideros para entender perfectamente la obra, ¿no? Luego el actor debe tener un montón de preguntas que yo decía al principio, ¿por qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué sí? Y en estas reuniones con el director y con los demás actores hay que ir contestando una serie de preguntas que van allanando el camino, que van esclareciendo, aclarando en el actor una serie de confusiones, ¿no? Y también el actor tiene todo derecho de mundo, sí, señor director, ¿por qué en este momento yo tengo que brindar algo? Yo no siento brindar, pero a mí me gustaría mejor en silencio decirle, eres el ruin de odio, eres el de odio en lugar de gritarse muy grande. Ahí ya también depende del temperamento del director, del temperamento del actor. No olvidar que el director es el capitán de la nave, el sumo pontéfice, señor. Y claro, el actor no es una marioneta. Puede avenir, poder decir, yo le digo, doctor, ¿de acuerdo con ustedes? Porque tiene un personaje, un escritor, ahí no lo estoy haciendo así, decir, tratar de conciliar el punto de vista por el director, para lograr una venencia, algo armónico, que vaya en función de la cuestión de esta pregunta. ¿Cómo se acuerda? Hola, buenas noches. Mi pregunta fue, son dos preguntas cortas. La primera es, yo ahorita estoy haciendo mi ópera prima y el protagonista es una persona de cinco años. Entonces, ¿qué consejo me recomendaría a usted si le puede trabajar con directores mucho más jóvenes que usted o con un rango de edad? ¿Qué recomienda? Y la segunda es, cuando usted recibe el guión, este, ¿qué tanto se involucra en el proceso desde el guión al rodaje? Es decir, ¿qué tanto ensaya usted? ¿Qué tanto diálogo interno? ¿Cómo maneja usted hasta el rodaje? La dedicamos a la diversión en general. Pues yo creo que el actor es un obrero de tiempo completo, ¿no? No puede decir, bueno, hoy voy, voy a ensayar media hora y mañana con eso. Pasado mañana averiguo la cosa o no sé qué. La pasión, la pasión, la pasión es el secreto del actor. El actor que está especulando, yo creo que todas estas especulaciones no sirven, no conducen a nada. El actor tiene que entregarse totalmente, sin pensar si es jueves o ya viene la Navidad, o sea, me dio mi papá. Todo eso va de sombría, con todo respeto. Yo he visto a toda esa Biblia, como está Luis de Juárez, murió mi madre, yo fui llamado, fui al llamado, y en la tarde fui al ayoso. Y al día siguiente, se le dio a mi madre el PFA, a su pueblo, no quería enterrar a su mamá. Pero yo tenía que hacer cuáles, y tenía llamado. Y el respaldo a un solo, era un señor de un rigor también, pero que no podíamos decir, etcétera, ¿no? Te callas, ¿por qué? Entonces, el actor es un poco frailudo, un poco obrero, un poco tono, pero debe tener una entrega, algún carácter, una... Su profesión tiene que ser el ideal lo máximo, que todo lo demás alrededor van a sombrilla junto al hecho de querer ser actor. Lo que querer ser actor implica un montón de cosas, de entregas, de sentimientos, de laceraciones. No hablo de clavar a su cuñazo, a ver que sí, en este... Kowalski, en el gran día, ¿no? No, pero sí, arrimarse realmente al dolor, a la hernia, a la entrega del personaje, sin importar que el cual no importa. Ahora, si no hay alguna armonía en el pacto, yo creo que el director está para allá, ¿no? El director tiene que propiciar, conducir a su rebaño, en el buen sentido de la palabra, hacia un mismo fin, hacia una misma unidad. Porque uno no puede estar actuando con la comedia del arte y tanto como Stanislavski, yo como de la gana. Tiene que haber una unidad, una armonía, y de esto es responsable el director. El autor propone con una obra, el director dispone, y el actor interpreta, y tiene que estar en armonía en el pacto, por si no lo ha dicho. Y la pregunta, la otra pregunta creo que fue, ¿cómo es, cómo es para usted trabajar con un director más joven? A lo mejor alguien que está haciendo una ópera prima, ¿qué reto significa para... para este director? Sí, bueno, yo hice, yo hice una película con Antonio Larriba, Vidas Serrantes, el de a un joven, cuando me tocó trabajar con él, hice el papel cortagónico en esa película, y el muchacho muy inquieto, no era inseguro, era muy hipocritón en el sentido de decir, hijo, este, mi papá, va a saber que andaba siempre buscando, deseando que yo hiciera lo que yo quería. De lo que estaba yo diciendo exactamente, a mí no me importa que el director tenga 20 años, si me dirige, si lo siento, que me encamina muy bien, y hasta un modo, o viceversa, un actor, un actor muy joven, un hombre muy viejo. La generacionalidad, en este caso, no tiene nada que ver con él. Yo creo que lo que importa es el personaje, la forma de contar el personaje, de realizarlo, y en el director, de buscar la unidad y de contar una historia donde todo esté muy bien, y todo esté pareja magnífica. Creo que no hay, no hay un secreto, ¿no? No hay un secreto. Pues lleva a José Carlos. José, yo. Mi nombre es Ana, ¿me escucha? Puedo esperar un poquito, digamos. Mi nombre es Ana, y tú es sobre los ensayos. El teatro, por lo general, tienes ensayo con todo el elenco, tienes meses para prepararte, está el ensayo general, está, pues todas las personas involucradas en la obra presentes, por lo general. En cine, muchas veces, por tiempos, por agendas, por presupuesto, pues no es posible tener a todo el elenco presente, en una lectura, en una primera lectura del guión, ¿no? ¿Cómo cambia la dinámica como actor cuando puedes prepararte o puedes ensayarte con todo el elenco, con el director, antes de ir al rodaje, a cuando nada más tienes una conversación con el director por él o por teléfono o por Skype? La pregunta es, ¿cómo crees que cambia la dinámica del actor cuando en el cine, sin que poco tiempo para ensayos, solo recibió una conversación con el director, en comparación del teatro que se ensaya tanto, ¿no? Pues seguramente saldrá una película de teatro. El arroz con pollo lleva arroz y lleva pollo. Si no hay pollo, le damos arroz con pollo. O con zumbides, chilaquiles. Si no, dueces con la tortillita, gordas, laboras, la dejas reposar, haces una única salsa mandajada, y luego pones a coser, a estos palitos, a la salsa, y luego ya tienes un tanto servido donde hay queso, cebolla, choricito. Si no hay que ver estos elementos, chilaquiles, yo sí le tengo un pirote con la torre. Antes de que se aburran y se vayan, quiero leerles algo, pero primero invitaré a aquellos cantadores antiguos que decían para empezar a cantar, pido permiso primero, yo para empezar a leer, pido permiso primero. Es un escrito de un libro que ya tengo terminado, que se llama Correas en el mismo cuero. Este es un escrito que se llama John Mufiancy, John Mufiancy, y dice más o menos. ¿Saben ustedes lo que es un costón? Es una moneda de 50 centavos, acuñada en plata, ley 0720, por la casta moneda de la Ciudad de México. Fue de uso corriente allá por los años 40, aquellos años cuando caí 50 fierros en la bolsa, era casi una fortuna. Sí, señor, con 50 centavos usted podía cantar leche para tortillas, o el periódico, cigarros, a un refresco o golosina, y todavía me quedaba para el camión donde cambia, se vine a acomodar. Por lo pronto yo, con frutos donde aquellos, viajé por todo el mundo, conocí Francia, España, Estados Unidos, Alemania, Japón, y por supuesto, México querido. ¿Saben ustedes cómo? Metido en el cine. Lundeta 40, la media 30. Sí, señor, 40 y 30 centavitos. Ah, pero primero en la patadería, la primavera, me compraba una telera o gorillo de este pelo, que costaba 5 centavos. Abrí el pan para meter la enchilada, de esas que vendían a fuera del cine universal, y que también me valían un quinto. Llaman diez, cinco de pepitas, quince, un pepache de cinco veinte, y treinta del boleto, cincuenta centavitos. Y bajamos para dentro, me llegó con la raza, tres películas, tres por boleto y permanencia voluntaria, hasta que terminara el último rollo. Antes de empezar la función, aparecieron vendedores, hay hueleganos, chicles, chocolates. O el otro pinturaba, hay baleras, y bonita marea, y tan las baleras. ¿Yo para qué, si estaba bien servido? Al rato se soltaban los cipitos, gritos y papeles en el suelo, para que el Cácaro se viera prisa. ¡Despierta Cácaro! ¡Ya deja la botella! Y a media torta, se apagaban las luces de la sala, se encendían los proyectores, se iluminaba la pantalla de plata, y al viajar por todo el mundo, las aventuras de Don Juan, el peño de las ánimas, en la morada, Casablanca, en la palma de tu mano. ¡Uy! Se me olvidaba la vida. Yo ya no era yo, me llamaban los cercanos. Mi nombre era Errol Flín, Jorge Negrieta, Arturo de Córdoba, o Arturo Humphrey Bogart. Trabajé de agente secreto, de hispanachirí hacendado, de piloto de la Segunda Guerra Mundial, con el rostro y la voz de cada uno de sus actores inolvidables, y maravillosos, conquisté el amor de Evadán, desde el sangriple María Félix, e Ingrid Bergman. ¡Ja, ja, ja! ¡Porque yo siempre leo, pero sí señor! Sentado allí en la oscuridad, y sintiéndome el muchacho, luché por el pueblo, derroté a los opresores, alcancé las alturas, y bajé al fondo de los mares. Fierido, traicionado, y hecho prisionero, pero nunca vencido o abandonado, pues al final, con premio a mis hazañas, obtuve siempre el beso y el amor de la muchacha. ¡Ja, ja! ¡Ay! Nada era comparable a la magia infinita de estar ahí en la penumbra de la sala, viviendo en carne propia, el llanto o la esperanza de aquellos personajes que fueron marcando mi camino, siendo apenas un adolescente. Todo era admiración, asondo, hasta que aparecía lo que más odio de este mundo, la palabra fin. ¡Fin! 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 ¿Por qué despertar y abandonar el sueño? ¿Con qué derecho rompian mis ilusiones y me obligabas a decir ¡Maldición! Pero ni modo, la función había terminado, las luces en la sala deshacían los castillos que yo había construido en la oscuridad, y luego las batían sin piedad los tipos que debían hacer la limpieza. ¡Horra, chavo! ¡Te acabó la función! ¡Acá la casa! Y malamente, ¿en qué me importaba salir a la calle a confrontarme con el frío de la vida si yo seguía viviendo el personaje? Luego de ver una película de Humphrey Morgan, salía del cine pensando que los bullianos venían siguiendo los pasos. Debía correr, sin embargo, caminaba despacio, recelando bajo el alma del sombrero, mordiéndome nervioso el cigarrillo y empullando mi revólver calibre 38. Ahí iba yo por la calle hasta que una espina sin nombre, descienda y en penumbra me propiciaba la vuelta y desaparecer sin dejar rastro en la noche. ¡Ja, ja, ja! Pero se acababa hacer una película del cantor Jorge Viviente. ¡No! Pues entonces la cosa era distinta. Salía del cine vestido de Charly a caballo cantando, ¡Ay, Jalisco, no te rajes! Acompañando a tus tres calaveras y enancas, Gloria, Marines, Aquile o mi gozada. ¡Ay! 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 ¡Sueños! sueños y tomás, ilusiones de niño, de adolescente, y también de viejo, ¡qué cara, eh! porque antes a veces sigo fiel a la costumbre, ahí en la oscuridad de la sala y a pesar de los años, todavía como cuando era niño, se me olvida la vida. Un día después, ¡Fiel chico! ¡Aplausos! 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 Influjanos! ¡Aplausos! 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 En este хотите, ¡m молодísimo aplauso! La despedimos A Jose Fernando Du y muchísimas gracias, se van a dar alow por el libro, listo enseñado... y les recuerdo que está en el libro, Aplausos